Ahora si vamos a cantarles algo romanticón Para todas las muchachas, para toda la gente que gusta lo romántico Las composiciones de su compa Jesús Chaires Algo que me grabó mi compa Gerardo Ortiz Esto que dice, mañana voy a conquistarla Esa mirada me enamora, esa sonrisa encantadora Vivo hechizando su fragancia Me va matando la distancia No verla, por tenerla Quiero tenerla frente a frente No me la saco de la mente Darle un beso de su boca Y a ver si así la vuelvo loca Pues la quiero y me muero Mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Tengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Será mía, noche y día Mi alegría, mi consentida Quiero decirle lo que siento Que esperé tanto este momento La magia de un beso fugaz Para que se enamore más Para que se enamore más No aguanto La quiero tanto Mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla No pararías de enamorarla Vengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Será mía, noche y día Y le iría, mi consentida Ya no voy a conquistarla De las composiciones románticas De su compa Jesús Chaires Ánimo